Tras la presentación del Plan Estratégico de Movilidad Segura y Sostenible de Pérez Celedón, los regidores coincidieron en la necesidad de trabajar en proyectos para mejorar la seguridad vial en el cantón. Más demarcación, más semáforos y otros dispositivos en diferentes puntos, fue lo que puntualizaron durante la sesión ordinaria de este martes 16 de febrero. Las muertes en carreteras, sobre todo en Arrutados entre San Isidro, El General y Palmares, las constantes colisiones, además de los embotellamientos en algunos puntos y otros, fueron temas que mencionaron. También indicaron la importancia de desarrollar acciones. Aquí sus impresiones. Situaciones que me llaman la atención y me preocupan. Uno es la urgencia de un semáforo en el cruce del Liceo Unesco, en esa intersección, y creo que llega ahí también el caso de Pacuar, que ya hemos tenido suficientes muertos, bastantes accidentes, como para seguir esperando una solución a eso. Y creo que la vida humana está siempre por encima de todos los aspectos. Este cantón es un cantón de mucho avance. También que la conexión a la zona sur, por lo tanto, es sumamente necesario, da de movilidad. Es muy gratificante que se le tomen en cuenta los dos distintos centrales, que son Daniel Flores y San Isidro. Quisiéramos más. Siempre estamos pensando más, ¿verdad? Pero esa es nuestra manera de trabajar, pero realmente es un gran proyecto. Que Pérez Celedón, si no hace algo con el tema vial, va rumbo a ser una catástrofe, ¿verdad? En términos de movilidad urbana, ¿verdad? Y eso lo vienen diciendo desde hace tiempo. En términos de planificación urbana también es preocupante que es una ciudad emergente y que si no se atiende podríamos seguir el mismo modelo, ¿verdad? Que ciudades nuestras tienen, que son un caos total como lo es San José. Entonces yo por eso veo muy oportuno, ¿verdad? Un proyecto como el que ustedes plantean. Yo bajo una línea, bajo un poco de la lectura política actual, sabemos que en este país cada cuatro años hay un caos, como la mayoría de cambios de gobierno. Se van los que venían convencidos con algunas ideas y vuelven o llegan otros que habría que convencer con otras ideas. Aquí de Pérez Celedón, y don José nos decía que en muchas ocasiones ellos han hecho observaciones y recomendaciones a lo que se hace en esta Ruta 2, pero no hacen caso. Y voy a citar algunas. Por ejemplo, en el cruce del Unesco, se construye un BM y la gente pasa por encima de la acera, los carros, y salen frente a la Interamericana. Eso es gravísimo. Todas las salidas de los barrios a la Ruta 2, ninguna tiene carril de salida. Al ser una Interamericana, tiene que haber ruta de salida de todas las entradas, y ahí la gente sale a lo loco, a puro semáforo. Eso es una barbaridad, y eso fue señalado en su momento. Suena muy lindo, muy lindo reordenar la ciudad. Esto es en comparación a una casa. En todo eso que ustedes mencionan, que es lindo o bueno, porque nos va a atraer la posibilidad de que vayan a haber menos accidentes, que sea más bonita, más apreciada por los mismos usuarios. Sé que es un proyecto muy grande, pero si usted no sueña en grande, nunca va a tener cosas grandes, y para eso estamos aquí. El Consejo Municipal atendió a los representantes del COSEVI y la empresa privada contratada para que explicaran el plan.